del área de la alimentación del área de las comunicaciones de todo este tipo de área tenemos más de 500 años de acumulación social o sea que para un presidente resolver un problema no en cuatro años no puede resolverlo es un país que el año 1492 cuando yo criptó a Colón que eliminó a los indígenas y que trajeron a los esclavos negros de las minas de África y que toda esa espopeya de historia que ha tenido mi país de estafa, de engaño, de robo de corrupción y poca transparencia durante todo eso largo, todo eso tiempo dictadura viene presidentes que han muerto presidentes que se han suicidado golpes de estado que han puesto tiranos que han atrasado el país debe adelantarlo a los conocimientos científicos debe adelantarlo a una educación más aferrea cuando nuestra educación comienza el año 1935 cuando vino Eugenio María de Hostos comenzaba a ser pinino en educación el sistema hospitalario todo descalabrado no todo el mundo podía ir a la escuela en tiempos de Trujillo y si vamos entonces a la caída de Trujillo y a la guerra fría era más fácil mantener un pueblo ignorante sin sistema educativo sin sistema de de salud sin sistema de vivienda de la tenencia de la tierra y mantener el piso tejado la democracia de nuestro país es joven y está haciendo pinino para tratar de eliminar ese cúmulo de deuda social hoy vemos grupos populares que muchos de ellos vieron su fruto en una ciudad mediterránea como es San Francisco de Macorís y acá hablan muchos líderes de Luis Abreu de Víctor el Víctor el doctor que ahora que era que hizo un trabajo extraordinario a través de José Arami de Mamón Rodríguez que se preocuparon por las reivindicaciones sociales que se preocuparon por un San Francisco de Macorís todos estos grupos de aquellos clubes también de los años 70, 80 que jugaron un papel fundamental en la educación y en la orientación de los jóvenes en la parte ideológica y que después de los clubes se formaron la junta de vecinos después que subió el año 1978 el poder la llamada democracia transformación la democracia y después de toda esta espopeya de lucha de estos dirigentes por ejemplo en el sector de Pueblo Nuevo se hubo una lucha de sacar lo que llamamos modelos las partes donde iban las prostitutas que en la calle todo eso era un valvén de de prostitución que por lo menos se puso la pila y sacó todo eso toda esa parte de barra que habían ahí de mala calidad ahí comienzan la lucha del modelo del sector de Pueblo Nuevo ahí comienzan a agruparse ahí comienzan a formar grupos populares de esa lucha tenaz de Pueblo Nuevo entonces estos movimientos eran de personas conscientes de que sabían que estaban haciendo hacia donde iba dirigido la lucha muchos de ellos fueron apresados muchos de ellos fueron golpeados pero nunca nunca se le vio por ejemplo a un José Arami a un Humo Rodríguez trazarse con el Estado nunca se le vio a Luis Abreu trazarse con el Estado al contrario cancelaron lo metieron preso en una ocasión igual que Víctor nunca lo vieron negociar nunca lo vieron cobrar botella ni el Ayuntamiento ni el Estado porque tenía un criterio que ellos querían para el pueblo de San Francisco de Macorís pero ahora los movimientos populares se llaman movimientos populares decía el profesor Juan Bos que de lo popular no le gusta porque es manejado de una forma táctica y estratégica que de lo popular a veces no hay nada de popular nada más tiene nombre popular porque son persuasivos manejan por un sistema y lo llevan también a que se inmolen y que inmolen más personas dentro del movimiento estos movimientos ahora tan como los tucis y los putuis que son de Ruanda de África que quieren tener control sobre el movimiento popular un par de actividades llamado para el 7 de agosto otro par de actividades llamado para el 12 de agosto la población dice oye que es lo que está pasando si las reivindicaciones son las mismas porque no se unen hace un solo paro no es el pulso de un liderazgo popular que a veces ponen jaque mate a la población si las reivindicaciones que están exigiendo y un grupo de empresarios de San Francisco Macorri llamado Franco Macorri unido como dice don Fueño Vargas que hicieron planteamiento a la gobernación y vino la gente de Santo Domingo y se comprometieron a construir el puente de Ugamba y el puente también que comunica de Vista del Valle también a Barrio Lindo que es de Vijao son partes de las reivindicaciones la otra parte que se está exigiendo es la carretera San Francisco Río San Juan por allí se está haciendo un estudio de patio ambiental porque es una carretera muy vulnerable donde pasa una falla geológica según el gobernador se están haciendo los estudios sobre la canata familiar el combustible ya son reivindicaciones nacionales y yo un día le claré lo que son las reivindicaciones nacionales y lo que son las locales aquí hay muchas formas de ser huelga por muchísimas lo que usted no se imagina tarifa eléctrica cara y mala canata familiar por encima de salario mínimo de los obreros combustible caro y no simplemente eso se le viola los derechos a campesinos y campesinas cuando no se construyen caminos vecinales sacar los alimentos hacia la ciudad aquí hay muchas formas de ser huelga y sobran y sobran porque aquí no hay en República Dominicana ejes estratégicos de desarrollo de un país no lo hay y no existe tampoco ejes estratégicos si tienen ejes estratégicos les aseguro a ustedes que mi país avanzara y esas luchas nunca se dieran bueno en otro aspecto vamos a hablar sobre la problemática que hay el día 10 de agosto para elegir los tres candidatos del partido de la liberación dominicana para primaria del 6 de octubre y quienes van a elegir esos tres candidatos Danilo Medina que se ha sentido herido y que de una forma despertiva dice que ese pequeño grupo de Leonel Fernández digo despertivo en su discurso que no debiera ser así y que se siente herido por lo que habló ese grupo contra él y su familia y que quiere sangre nueva y que ayer en un discurso de Gonzalo que va a renunciar el lunes a obras públicas para dedicarse a la política y que Gonzalo ha dicho que se siente herido por lo que le hicieron a Danilo Medina dice Felucho que prácticamente hay una división pero el objetivo según algunos rumores que están corriendo es impedir el paso de Leonel Fernández que no sea candidato por el partido de la liberación dominicana dentro del comité político del comité central según rumores si son ciertos estos rumores más que haberlo queda pequeño a Danilo Medina en esa parte que elijan los candidatos incluyendo a Leonel Fernández que elijan también los candidatos de Danilo Medina y que se vayan entonces a una verdad a lo interno de una primaria abierta y ahí que está el peligro de ser un amigo mío en la primaria abierta vota todo el mundo Danilo quiere demostrarle a Leonel Fernández que eso es peligroso para el partido de la liberación dominicana de que tiene el mando tanto a lo interno como a lo externo de esa organización política y esto se pone interesante esta lucha a lo interno del partido de liberación dominicana porque lo que Danilo ha sentido uno como ¿verdad? viendo el análisis si es que lo han desplazado en la parte del artículo donde él no puede ser presidente jamás y que no lo ha modificado se siente herido según él por la injuria que han hecho contra él pero Leonel nunca lo ha castigado a él son sus seguidores según él entonces si Leonel no te va castigado de por Dios y Leonel tiene una ventaja y ese candidato que puede competir contra Binader porque Binader le va a ganar fácilmente a Hipólito Mejía la encuesta da un 80% a lo interno del PRM a Binader y un 20% a Hipólito Mejía y todo eso todo el mundo lo sabe yo fuera a Hipólito me retiraba con honor le dije a Binader no, no, no va a ser convención usted va a ser presidente se acabó eso luego lo que pasa entonces el partido de la liberación dominicana que sucede allí que va a pasar allí entre los danilistas y Leonel Fernández le quieren tomar el pulso a Leonel que decirle que no es un líder en la parte política y Danilo quiere decirle a Leonel oye yo tengo el mando tengo el poder y tengo la gente y a quien yo le pase la antocha ese va a ser el líder sangre nueva pero Leonel Fernández le dice no, yo tengo la base y tengo el pueblo oye se pone interesante esta lucha muy interesante y esto va a ser objeto de un análisis político bastante profundo dentro de esa organización política se dinamiza la democracia que bueno se va a demostrar quien es el rey quien es el líder y si Leonel aplata el poder vamos a ver